Ay no mas pa que sepan Benjamin ganado, un azul gastado Para andar al cine cotorial hasta que amanezca el sol Cadena de oro, un whisky del ceíco rojo Un A7 y un 300 de Alemania, bien exóticos Entre plebes y primos, de ciudad o de ranchos Sangre mexicana nacido en los Estados Unidos Nos gusta la parranda de andar empiestados Pero hay que amanecer para echarle a los chingazos Decisiones sagradas, palabras de oro No digo que soy humilde por eso siempre la presumo El carácter de alfa, la mirada de mi abuelo Malizoso y ambizoso, bien aleado con lácrico Hago todo por mis huevos Cadena de oro, un whisky del ceíco rojo Un A7 y un 300 de Alemania, bien exóticos Entre plebes y primos, de ciudad o de ranchos Sangre mexicana nacido en los Estados Unidos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.